Muy buenos días, hermanos en Cristo, y feliz martes del décimo cuarto Semana del Tiempo Ordinario. En el Evangelio de hoy, Jesús habla sobre una cosecha y sobre trabajadores. Pero, ¿de qué está hablando? Bueno, Él está usando una imagen para sus escuchadores, personas que viven en una cultura agricultura. Entonces, ellos están muy familiar con una cosecha, con los granjeros que trabajan en la finca. Entonces, Él está diciendo, bueno, si tiene una cosecha grande, necesita muchos trabajadores, ¿no? Si no tienes trabajadores suficientes, van a tener más trabajo y posiblemente no van a terminar o recoger toda la cosecha. Entonces, uno necesita muchos trabajadores a recoger esa cosecha gigante. Jesús usa esa imagen y lo aplica a la vida espiritual, específicamente a la misión que tenemos a predicar el Evangelio, a proclamar la Buena Nueva, a evangelizar. Muchas veces, hoy en día, cuando escuchamos ese pasaje, esas palabras sobre la cosecha y los trabajadores, pensamos automáticamente en los sacerdotes. ¿Por qué? Yo sé, porque faltamos muchos sacerdotes y hay una necesidad por ellos. También hay muchas oficinas vocacionales buscando hombres para ser sacerdotes y usan esa frase del Evangelio de San Mateo a traerlos e inspirarlos. Necesitamos sacerdotes que vengan, ¿no? Entonces, es entendible. Pero al fin del día, hermanos, todos nosotros tenemos ese llamado a ser misioneros, a proclamar el Evangelio. Hay una cosecha, ¿eh? Cada persona en este mundo en que vivimos forma un parte de esa cosecha. Y necesitamos trabajadores a ir a ellos y compartir el amor de Jesucristo. Pero, si vamos a responder a ese llamado, a ser trabajadores en esa finca del Señor, hay que hacerlo con sabiduría y con inteligencia. Entonces, debemos comenzar predicando, siendo un misionero, con los que están más cercas a nosotros. Los amigos, la familia, amigos, trabajo, y después la sociedad, todo eso. El problema es que es mucho más fácil hacer a un santo a tener paciencia y amor y cariño para el forestero que toca la puerta, ¿no? Oh, bienvenido, bienvenida a casa, mi casa es su casa, quiere un cafecito, algo. Es muy fácil, ¿no? Pero cuando la esposa regresa a casa, cuando el esposo regresa a casa, mucho más difícil a tener ese amor, esa paciencia. Con los niños, con nuestros padres, bueno, pero ahí está el llamado, ahí está el trabajo, ahí está la cosecha. Entonces, hermanos, vamos a María pidiendo la ayuda. Ayúdanos con su intercesión, ella es la reina de los apóstoles. Ayúdanos a ser trabajadores en esa finca del Señor. Que así sea.